¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos una vez más a estas transmisiones en vivo que estamos haciendo a través de Facebook y a través de YouTube para todos nuestros amigos. Ahí lo tengo a Carlos Antonio Francicini, Alejandro Oroño, Facundo de Maestri. ¡Qué sorpresa! Dice, bueno, yo había avisado. Bueno, buenas noches para todos. Lo que estás viendo es un Mercedes-Benz, un 300 SLR. Algunos recordarán aquella famosa carrera de Le Mans donde hubo un accidente impresionante que murieron más de 80 personas. Bueno, justamente Fangio y Stirling Moss corrían con un auto exactamente igual que este, exactamente igual que este. y que generó una cantidad importantísima de gente que murió y que resultaron heridos. Bueno, acá tenés cómo eran estos autos. Acá tenés una réplica fantástica, pero no bien hecha, muy bien hecha, de lo que era este 300 SLR. Motor 3 litros, 300 caballos, en el orden de los 270 kilómetros por hora de velocidad, parecido a eso. Bueno, 7500 vueltas de motor, un auto lindísimo que está aquí en el Museo Fangio. Está justo en la entrada, ¿no? Entrás por ahí, por esa puerta, bajás la escalita, y uno de los primeros autos que te encontrás es justamente este Mercedes-Benz. Que por supuesto corrió en un montón de carreras, participaron en un montón de carreras. Esto no es un auto de Fórmula 1, estos eran autos Sport. Y cuando corrían en otro tipo de competencia, la Mille Miglia, la Targa Florio, o algo por el estilo, tenían un horario de largada. Y este 6.58 corresponde a la hora, 6.58 minutos, que era el horario de largada. Juan Cafaso, muchísimas gracias. Marcio Claudio de la Torre, qué hermoso lugar, no se cansa de visitarlo, hay tanta historia. Bueno, si te gusta la historia, acá tenés este trabajo hecho por Esteban Seracio de los 3 Torinos, el 2, el 1, y el 2, perdón, que está acá atrás. Estos 3 Torinos que tienen un tamaño, a ver, para que tengas una idea, acá tenés mi mano, tienen más o menos unos 40 centímetros de largo, están hechos en bronce. Es un trabajo fenomenal de Esteban Seracio, que fue donado por Daniel Vallier de aquí, al Museo del Automovilismo, Juan Manuel Fangio, aquí en Valcarce. Estamos con un grupo de amigos haciendo experiencia Fangio. Ricardo Antonio Amarós, nos vemos en las 24 horas. Bueno, yo no voy a correr las 24 horas, pero sí voy a estar en las 24 horas. Carlos Augusto Hernández, mirá lo que te estoy mostrando, Carlos, mirá lo que te estoy mostrando. Mirá lo que es esta Bugatti. Impresionante, ¿no? Qué orgullo saber que este auto está hecho en Entre Ríos, por la gente de Pursan. Fíjate la calidad de trabajo que tiene este auto. No, se ponen en marcha todos los autos. No es una réplica para el museo. Todos estos autos que te estoy mostrando están todos. Que obviamente cuesta ponerlos en marcha, porque son autos que por ahí están parados 7 meses, 8 meses. Pero están en condiciones mecánicas todos de funcionar, ¿eh? Carlos Agra. Carlito, ¿cómo estás? Bueno, creo que está faltando a esta experiencia, Carlos, ¿eh? Ya no te la deberías perder. Mirá qué lindo, qué lindo Bugatti es. Alejandro Oroño dice, podemos sacar ese Bugatti para las 24 horas. Va a ser difícil. Por ahí con este, sí. Este es el auto original de Matías Rossi. Sí, recuerdan cuando corrió en turismo nacional y fue campeón de la categoría, ¿no? Bueno, acá tenés este auto fantástico, ¿eh? Fantástico. De Matías. A ver si está abierto. Nos vamos a meter en el auto de Rossi para que vos lo conozcas. Mirá, está abierto. Así que ahora lo vamos a ver por dentro. Como verás, tiene todo. Las perillas de regulación, la palanca de cambios, secuencial, el volante, cuenta vueltas, los tarritos, los tachitos, el líquido de freno, hasta el matafuego, la butaca, está absolutamente completa. La electrónica, porque algunos dicen eso en toda maqueta. No, 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 no. Para nada. Para nada. Mirá qué lindo auto. Qué lindo auto. A ver, mientras toda la gente de nuestro grupo está haciendo la visita guiada por el museo, yo te voy a llevar para que veas, vamos a ver si nos alcanza la señal, para que veas aquel auto que está allá. Esa es la coupe, Mercedes Benz, que Mercedes Benz le regaló a Juan Manuel Fangio por sus campeonatos mundiales con la marca. Pero acá tenés algo también muy interesante. Esta es la copa que la Asociación Argentina de Volantes le regalara en su momento a Juan Manuel Fangio con el tamaño exacto de la estatura de Juan Manuel Fangio. Y aquí tenés algo que es notable, ¿no? Campeón mundial de Fórmula 1, 51, 54, 55, 56, 57. ¿Sabés cuál es el promedio? Ahí tenés las cinco copas de los cinco títulos mundiales. Ahí las tenés. ¿Sabés cuál es el promedio de carreras ganadas? Cerca del 50%. ¿Sabés cuál es en Fórmula 1? ¿Sabés cuál es el promedio de Fangio en todas las carreras que corrió en su vida, que fueron más de 200? Más del 60% de las carreras ganadas. Esto es absolutamente irrepetible. Lo hizo este señor que estás viendo acá. El quinto plecampeón del mundo, Juan Manuel Fangio. ¿Sabés cuál es el promedio de Fangio? Maravillosa recorrida, nos dice Alberto Luis Pérez. Bueno, yo espero, yo espero que la señal nos aguante para llegar a ese auto que está ahí. Ese auto que está ahí. Yo quiero verlo y mostrártelo en detalle. Estos autos que estamos viendo, todos pertenecieron a Juan Manuel Fangio. No son personales de Juan Manuel Fangio. Pero este en particular. Este en particular. Es el que le regaló Mercedes. Por sus títulos mundiales con la marca. Está no original. Absolutamente original. Marcelo Santos desde Brasil. Sil, muchísimas gracias. Sil, Alejandro de Luchi. Qué belleza, por Dios. Fernando Colet. Muchísimas gracias también, Carlos Bosco. Buenísimo. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo no voy a compartir esto con ustedes? Bueno, hacemos un programa que se llama Experiencia Fangio, que incluye la visita al museo, una visita guiada al museo, alojamiento en la estancia de Fangio, curso de manejo deportivo, recorrido en el autódromo, curso de manejo en el autódromo y podés venir a ver este auto. Por ejemplo, que yo te lo voy a mostrar ahora, mirá el interior cómo está, tapizado original, tapizado original, mirálo, te voy a mostrar algo más. Ahí tiene toda la parte de atrás, este tiene doble techo, ¿sí? Te podés sacar el techo de este. Mirá lo lindo que es este auto. Luis, mi titanio, dice, por Dios, me enamoro. Es que es de locos, realmente es de locos. Mirá lo que es la cola de este Mercedes. Impresionante, ¿no? Bueno, acá tenés otro auto que también fue de Juan Manuel Fangio, ¿sí? Y está acá en el museo y lo podés ver y lo podés compartir. Y acá te vas a encontrar con algunas maquetas. Te estoy haciendo una recorrida muy cortita, pero no importa. Acá tenés los Mercedes que corrieron a la carrera panamericana, el 617 de Boringer, que corrió el gran premio de 1962. Y lo ganó alguno de los autos por prototipo. El museo Fangio es alucinante, realmente es alucinante. Otro de los autos que perteneció a Juan Manuel Fangio y muchos que fueron donados y que hoy son parte de la colección Fangio. Este, por ejemplo, es el auto que es una réplica del auto de las suecas. Andrés Gómez Cutillas dice, si voy no me sacan más. Bueno, acá hoy tenemos gente que ha venido por segunda vez, un amigo que ha venido por tercera vez con su señora, amigos que han venido desde La Rioja, desde Córdoba, desde Bahía Blanca, a Gaby Santucci, hoy el regedor. ¿Era de fibra de vidrio el celeste? ¿Cómo de fibra de vidrio? ¿Este auto? ¿Ese auto, Fabio? No, son originales. ¿Qué fibra de vidrio? No, no. No, no, no. Son originales, de verdad. Son originales, de verdad. Mirá qué lindo lugar. Y ahora te voy a llevar caminando. Aquí tenés en el piso, carrera por carrera, todas las carreras que corrió el Fangio con su resultado. 200 carreras. El casco que usaba Juan Manuel. Es un museo que tenés que recorrer, pero yo te recomiendo que lo hagas en una visita guiada. Venite con nosotros, experiencia Fangio, y vení a vivir la estancia Fangio, el autódromo Juan Manuel Fangio. Ahora te voy a llevar para otro sector. Vení a acompañarme. Fabio Tejedor, no, no es ala de gaviota ese auto. No, es un 300 SL. Mirá. Mirá lo que tenemos acá. Este es el Torino número 3. Auto original. Auto original. Que terminó. Bueno, ahí lo tenés. Bueno, hasta acá no llega la señal, así que hasta acá me voy a poder mover. Al lado, al lado, tenés el Torino naranja de Carlos Pairetti. A ver, a ver si llega la señal por acá. Pablo Brown. Alejandro Oroño dice que eran de Rubén. Qué lindo lugar. Oroño dice, muy bueno Rubén, está habilitado el autódromo. ¿Cómo van las obras? Está habilitado el autódromo para carreras zonales. A ver si me da la señal para acercarme un poquitito más. Se escucha bien, ¿no? Les ruego que ustedes me den una respuesta. Si se escucha bien acá. El Torino, Rurín. Mirálo. El número 3. A ver, a ver. Eduardo Copelo, Oscar, Mauricio Franco de Azul. Que de paso le mandamos un saludo a Cacho Franco. Y Larry. A ver si nos podemos meter adentro. ¿Sabés que sí? Mirá. Se escucha perfecto, dice Erlevat. Muchísimas gracias por contestarme. Leo Reynoso. Hermoso el museo y la experiencia Fangio. Se escucha muy bien. Bueno, ok. Entonces tenés ahí. Y estamos adentro del Torino número 3. Tal vez en tu vida tengas la posibilidad de estar acá adentro. A todo motor te trae. Acá tenés las herramientas y las cosas que se usaban en aquella época. Fíjate vos que el auto era totalmente original. No tenía una súper preparación de carrera. Tiene detalles muy divertidos. Ahora te lo voy a mostrar. Por ejemplo, este corte de corriente que tiene acá en el baúl. Vos girás esto, tira del cable. Y corta la corriente del corte de corriente interno. Pero pasa por este agujerito la luneta. Es espectacular. El sistema es maravilloso. No me digas que no. Bueno, la Coupé Sierra Nuestra. Tenía este mismo corte de corriente en el corabarro delantero. Ahí lo tenés. Es como estar ahí, dice Fabio Vergara. Germán Ramos. Saludos de un mecánico argentino desde Australia. Mirá vos. Desde Australia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindos autos, ¿no? Qué lindos autos. Mirá lo que es el trueno naranja. Una locura. Una locura. Bueno, creo que no hace falta que les diga que este es el auto que era el prototipo Ford, que tuvo marcados accidentes en Buenos Aires con Atilio Viale, Cavalén en San Nicolás, y que después, transformado ya en Chevrolet y con ese tremendo alerón tercero ya atrás, más que el de sacar de los tanques de combustible que estaban en las puertas y ahora lo pusieron atrás, Carlos Pairetti se consagró en 1968 campeón del turismo de carretera con este auto. Carlos de la fuente dice, buenas noches Rubén, bueno, ahí te estoy haciendo un poquito de sombra, ahí estamos. Divino, ¿no? Y acá tenés este Chevrolet campeón, este Chevrolet campeón que fue uno de los primeros autos de carrera de Juan Manuel Fangio. Cosas importantísimas como estas vitrinas, con todos estos premios, con todas estas fotos, trofeos, cosas que son de importancia de verdad, mirá esta figura en bronce, mirá este auto. Esta es la maqueta de este, que es los monumentos que hay de Fangio en distintos lugares del mundo, ¿no? Fijate las cosas que hay acá y que muchos se nos escapan. Pero uno de los astronautas, alguien le regaló esta foto a Juan Manuel Fangio y está acá, firmada por un astronauta, uno de los primeros que pisaron la luna. De locos, de locos lo que hay en este museo. Alberto Calvano dice, buenas noches Rubén, nos alegraste el sábado, muchas gracias. Ahí se corta la señal, dice Pablo Fernando. Bueno, estoy tratando, estoy tratando de que ustedes tengan la mejor visión del museo posible y moviéndome por los lugares que tenemos señal. Más vitrinas, más recuerdos, más trofeos, más plaquetas. Con afecto a Marco Ciani, por ejemplo, esta que está acá. Acá tenés más, más y mucho más. Fíjate esta foto y nos vamos a meter en el sector de Froilán González. Aquí lo tenés, en Silverstone. Mirá lo que es esta foto, mirá lo que es esta foto. Alejandro Oroño, cómo emociona a quienes nos gustan los fierros. Desde ya que sí. Fíjate lo que es esta foto. Froilán y Fangio atrás. Mirá, mirá el gesto de Froilán arriba del auto. Mirá la fuerza que está haciendo para sostener esta Ferrari. Y atrás, Fangio con solfeta. Este es el sector dedicado a José Pepe Froilán González. Hablamos el otro día de Pechito López, que había ganado las 24 horas de Le Mans. Que le hicimos llegar nuestra felicitación. Bueno, el otro argentino y único que ganó las 24 horas. José Pepe Froilán González y Pechito López. Los dos únicos. Acá tenés todos los trofeos de José Froilán González. Bueno, mi amigo, me estoy quedando sin batería, pero te quiero mostrar. Este que estás viendo acá es el trofeo original, absolutamente original, que ganó José Pepe Froilán González en las 24 horas de Le Mans. Con la Ferrari 375. ¿Lo ves? Es de locos, ¿no? Me estoy quedando sin batería. Se va a cortar la transmisión. Pero fíjate lo que son los trofeos de José Pepe Froilán González. Quiero que vengas a vivir Experiencia Fangio. Quiero que compartas esto con Atomotor. Que vengas conmigo a hacer Experiencia Fangio. Comunicate con nosotros. Missionfangio.com Willi Tamañone. Hola Willi, ¿cómo estás? Antonio Perilli, es excelente. Bueno muchachos, ¿cuándo vienen a disfrutar de esto? La próxima cita 25 y 26 de septiembre. No te lo podés perder. No te lo podés perder. Alejo Romero. Una verdadera locura, Rubén. Claro que sí. Fíjate, fíjate el casco de José Pepe Froilán González. Mirá las cartas. Mirá las cartas manuscritas. Originales. Mirá las telegramas. Por eso digo que cuando uno por ahí se queda viendo autos, te estás perdiendo la mitad de la cosa. O más. Mirá los telegramas originales. Mirá la Pepe corriendo con la Ferrari. Ganando en Silverton justamente. Mirálo con Juan. Desde aquí, los despido. Nos encontramos este lunes, si Dios quiere, en vivo también. Eduardo Labore, ¿cómo estás? Qué lindo lugar. Manuel Beltrán, Fabio Tejedor, Willy Tamañones. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hay un montón de amigos hoy, esta noche acá en Valgarse. Está Carlos Nardi. Está Gaby Santucci. Está Manuel Bocija. Un montón de amigos. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Un cariño para todos. Gracias. Gracias. Gracias.